Ahí ya está Ah, no Ah, no Esto sin arco no se puede hacer ¿No? Oh, 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 oh... Gracias por ver el video. Gracias. Lo voy a tpear. Lo voy a tpear. A menos que de repente... Lozada... Lozada... Lika... Lozada... Todo bien Si, si, si Es que estoy Ok, se puede hacer así Que no llegan los ataques No te preocupes Todo sea saltar No me interesa ninguno No me interesa Vale A mirar Vale Pues ya hemos llegado aquí arriba La maleza del bosque del deleite oculta la locura La cuna del elixir es el origen de la pobretumbre La semilla de la locura Un laberinto de males y desorden que ha anidado en el corazón de la espesura No me interesa ¡Vamos a hacer todo el reto! ¡Pues ya está! ¡Nuevo TP! Vamos a hacer viaje rápido aquí Y en nada voy, tendré que abrir la puerta Justo Ahora vuelvo, un segundito Pues no, 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 no ¡Vamos! ¡Pues ya está! Gracias. 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 ¿Qué tal? Pues sí. Está aquí. No, no, no. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. Por estos tonos. Por todas las manos que me dejaron. Vale. Vale. Sí, que no es este. Pero hasta las navidades que vienes se quedará ahí. No, 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 no. He pensado esta tarde ir a por un paráutico este de pronto. Y ver si un paráutico. ¿Puedo hacer esto? Sí. Ahí. Ahora dice, sí, de hecho, me voy. Sí, de hecho, ya. He venido para decirte hola. He venido para darte un abrazo y decir, no, oh, oh. Y girome. Ya voy. Ok. Pues si está aquí, puedo quitarme los cascos. Perfecto. ¿Te acuerdas que cada vez que juego cualquier cosa de gestión, siempre te digo, wow, ojalá desbloquear algo, un cofre o lo que sea, que esté intercomunicado? No, no, no. No, no, no. Te acuerdas. No, 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 no. No, no, no. Lo que sea, sin ningún tiempo. No, yo he venido. No, lo que sea. No, no. No, no. Todo está en el inventario. No tengo que tener todo siempre encima. ¿Tiene que ponerse agua? ¡Pero por lo que sea no! Me estreso cada vez que tengo más de tres cajones en la vida real. ¡Imagínate tres cofres! ¡No quiero! Como por ejemplo a mí esa parte me gustaría de ordenar todo. Pero a ti no. Aivan llegaba a meter en servidores en los que no jugaba porque no me gustaba. Para que ordenaran los cofres. Y lo hice. Y ese era mi intención. Tú y yo tendríamos un mundito juntos. Y tú construirías y yo te conseguiría recursos. Conseguiríamos uno. Pero para eso necesitaría un PCS. Un PCS. Sí. Vale. Cada vez me hace más gracia las conversaciones de este juego. Porque están traducidas como el culo. Porque está en... En early. ¿Sabes? Entonces hay un montón de conversaciones que no están traducidas. O están traducidas de aquella manera. ¿Has oído hablar de... Gallardas Whips? Gallarda. Pon ahí gallarda. Son luces... Eh... Danzantes en el mar. Buenos augurios. Pero... Solo un truco... De la luz. Pensaba yo. Hasta que mi hija las vio. Un extraño destello en el agua. Moviéndose. Merodeando. Ahora veo el mismo resplandor mientras duermo. Desde el interior del castillo. Me persigue. No es un truco. Eh... Es vive. ¿Estás dispuesto a cambiar eso? Muchoche. ¿Quieres... Que es que mate a... Es vive? Bueno... Eh... Para trabajar en condiciones necesito un horno de fundición. Pero para crear un horno de fundición se necesita un crisol. Antes... Tenía uno. Me apuesto a que los carroñeros lo tienen... Seguramente estén su mina... Vale, al norte del bosque del... del deleite. Un hombre bastante curioso. Eh... Vale. Me... Oh. Oh. Tengo cosas nuevas. Tengo cosas nuevas. Vale, ¿qué es lo que más me da? Vale. Eh... ¿Puedo tanquear? ¿O puedo ser un aventurero? Que me sirve más. Servicio. Claro. Sí. A ver. Punto de bonificación de armadura física. Bloqueo. Salud. Me sirve de más esto. No. Eh... ¿Puedo hacer... Sí. ¿Y aquí qué puedo hacer? Sí. Voy a hacer muchas cosas. Vale. Y aquí me... ¿Me dejas ya...? No. Solamente me dejas saber esto. Y... Ponme siete. Ok. Vale. Soy... Hola. Nadie me quiere contar... Tú me quieres contar cosas. Soy... Y... Y... ¿Ves? Eso sí que es el borde. Tú me quieres contar cosas. Tú me quieres contar cosas. Y... Ya me voy. ¿Yo soy borde? No. Si, yo me soy borde. Eso sí. Si, yo soy borde. Es que hay gente que se merece ser borde. Y hay otras gente que... ¿O... O... esta conversación la hemos tenido muchas veces? Bueno, pero la tengo nunca... Bueno. Si, es horrible. Pero por qué le has sido cruel. Rude, no es muy cruel. No, 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 no... Lo marcaré en tu diario. Sigue mi senda y libéralos por mí. Ser de la llama. Ay, estoy a punto de subir de nivel. Contigo he desbloqueado algo... No. Wow. Voy a hacer tablones de madera. ¿Cómo hago tablones de madera? Tiene la cabeza de chica, ¿no? Aquí es el corazón. Sí, le arranqué la cabeza hace bastante. Tengo un montón de cosas desbloqueadas. Casi la palmo en todos los sitios que estás viendo, por cierto. Uy, le pasan mis huesos. ¿A tus huesos? ¿O a tus muñecas? No, a mis brazos. Por ejemplo, este blanco lleva haciendo cosas raras. Estas hace una hora. Y este blanco va a pasar para hacer los huesos. Chale. Vimos, ¿eh? A ver si va a la verdad que voy a tener un problema. No me asusté. ¿Esto qué es? Esto es un pabellón. Que es un pabellón. Es un escudo. Sí, pero pabellones. 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 Escudos. Escudos. Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un pabellón y un escudo? Es que no te lo puedes equipar. Sí. Eh, a ver. A ver, a lo mejor uno va en el pecho o algo así. Dejame. Eh, ok. Tengo misiones, sí. ¿Eh? Sí. Vale, quiero por favor... Totito... Dime resistencia... No te voy a tomar... No vamos a encontrar a este hombre por favor... Muy... Muy bien... No tiene... No tiene... No tiene nada de enfoque... Pero no se había gripado... O sea pero... Cuando dijo que se había gripado... Es que tenía un... Toque, toque, y esto que tenía adri...